El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, Alba Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, Alba Marcelo, el profesor de filosofía, pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo? Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor. Gordo. La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte. ¿Y qué? No podemos abandonar la cátedra, sino más. Además, sabés perfectamente que lo que Gordo hubiera querido. Perdón, profesor, estaba en la masterclass. ¿Qué masterclass? La del profesor Rafael Sujarchuk, en el aula magna. Me llamó la decana, que recibió un email de Rafael Sujarchuk preguntando por las fechas del concurso. Tienen un rival muy duro, Marcelo. Weil glückseligkeit nicht ein ideal. ¿Qué cara dura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo. Pero no podés desear una cosa solo porque otro también lo desea. Viste que parece que está saliendo con Vera Mota. Es una bomba. Sale con Vera Mota, lo vi en la tele. Hola. ¿Y? Te espera mañana a la mañana en el Café Sócrates. No pienso ir. Juan no es un feudo por nosotros en Brasilia. Marcelo. Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo. El único lugar en el que soy algo es en Juan. Está de muy mal humor mi mamá. No va a soportar el show de filosofía. ¿Qué hago? ¿Me voy? Unos chistes filosóficos. ¿Chistes? Canciones de filosofía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias.